Su Mundo TV Su Mundo TV De Danilo Medina Sánchez El señor Donald Guerrero Que fue el ministro de Hacienda En los últimos cuatro años de gestión De Danilo Medina Miren, este es un tema eminentemente Más político que judicial Eso es así, es así sin duda alguna Detrás de esas tres Con notada figura Se persigue La figura Del expresidente Danilo Medina Ya que se dice De que ellos Pues encabezaron La cruzada para recolectar dinero De cara a las primarias Y luego las elecciones Del año 2020 Por intusiones De Danilo Medina Presidente de la República En ese entonces Gonzalo Castillo Supuestamente recibió una suma Que supera Los tres mil millones de pesos En efectivo, señores En maleta En saco Funda negra Hoy Se ha lanzado La alerta De partes interesadas Un dardo envenenado Se ha lanzado A los integrantes Del PLD Y de la fuerza del pueblo ¿Quién ha lanzado? ¿Quién ha lanzado ese dardo envenenado? Tal parece Que lo lanzó El partido Revolucionario Moderno El PRM Para Para Lograr Que el PLD Y la fuerza del pueblo Se distancien ¿Qué dice Ese dardo envenenado? Que justamente Quien Asosó En Chinchón Como decimos En buen dominicano Estos allanamientos Estos procedimientos Judiciales Fue el ex presidente De la República Leonel Fernández Reina Esto lo lanza El PRM Para distanciar más Al PLD Y la fuerza del pueblo De cara a las elecciones Del año 2024 ¿Y por qué se dice esto? Porque los números Señores Como dice mi amigo Rafael Méndez Que llegó y que en breve Se va a integrar Los números No le cuadran al PRM De cara a las elecciones Del año 2024 Y tal parece Que es inminente Un acercamiento Entre ambas fuerzas políticas De cara a esos procesos electorales Y de darse ese acercamiento Y concretarse acuerdos Concretos El PRM Le iría muy mal En esas elecciones Pautada Para febrero Y mayo Del próximo año 2024 En consecuencia Como decía El fallecido Jacinto Peinado Garrigosa Hay que echarle Un jabón Al sancocho Para que nadie Se lo coma Entonces De ahí viene De que se ha lanzado Esa especulación Esa bola A ver cómo cae De que fue De los previos Del expresidente Fernández Que se asusó Se inchinchó Como decimos Un buen dominicano Estos procedimientos Judiciales Señores De Donald Guerrero Hace tiempo Que se viene hablando Desde que asumió La conducción De la administración Pública Luis Sabina Se viene hablando De Donald Guerrero De que hay un expediente Que se está preparando Señores Se pagó La isla Saona Como propiedad Que se adeudaba Cayo Levantado Ya que es La trinidad De que Rafael Méndez Tiene acciones Ahí en Cayo Levantado Se pagó También Como parte De esas propiedades Que se habían declarado De utilidad pública Y que no se había hecho Efectivo El pago Vamos a esperar Que pronto El Ministerio Público Ya presente Se dice que ya tiene Listo El expediente Que tiene más De dos mil páginas Y ese expediente Ya fue enviado Al juez Correspondiente Para dictar La medida De coerción Se da por seguro Que la medida De coerción Solicitada Por el Ministerio Público Será De dieciocho meses Declarando el caso Complejo Declarando el caso Complejo Y que es sobre la marcha Pues se termine De preparar El expediente Acusatorio Para enviarlo Entonces al juez A la instrucción Y este Decida Si procede No El envío A juicio A fondo Por lo pronto Se tenía pautado Que en el día De hoy Regresaba al país El expresidente De la República Danilo Medina Sánchez Y se Pospuso Para mañana Pero en cualquier momento Puede regresar Porque Danilo Medina No está viajando En una línea aérea Comercial Está viajando En vuelo Privado Entonces Como pudo haber regresado En la mañana Puede regresar En la tarde En la noche De hoy Quien sabe A la madrugada Eso él decide Porque incluso Para el aeropuerto Donde salió Es un aeropuerto Con cierta privacidad Que no hay acceso Mucho acceso A los medios De comunicación Que la gente No anda Observando tanto En el aeropuerto Joaquín Balaguer Ubicado en Higüero En Santo Domingo Norte Vamos a esperar El regreso Al país De Danilo Medina Que está confirmado Hoy lo dijo El secretario general De esa entidad Política Una estación Radial Hermana De que Danilo Medina Está en viaje De salud En los Estados Unidos Específicamente En la ciudad De Miami Buscando los resultados De una segunda consulta Que se realizó Sobre El aquejamiento De salud Por la que está Atravesando El ex presidente De la república Danilo Medina Sánchez Rafael Méndez Y un servidor Ramón García Señor Aquí como siempre Como todos los días Bien Dígame Cómo está Villajaragua Bien Villajaragua Está muy bien No está ardiendo Como la capital Con el caso Calamar No hay uno Cuanto después ya Mira a propósito No hay uno Cuanto después ya Villajaragua Si ese rico Millonario Y después que dejó De ser economista Y se convirtió En abogado Como que ha subido Sustancialmente Su fortuna Articulista Articulista Del liste diario Uno de los principales Periódicos del país Y cuántas veces Ha estado preso Por lo mismo Ha estado varias veces Preso Pero ahora En la operación Calamar Recibió una bicoquita De 74 millones De pesos Supuestamente Eso fue que le dio A Binadel Si Se lo dio en efectivo Dijo él Aunque yo le di mi cuarto Dice él Así mismo Aunque yo le di mi cuarto En efectivo No fue a Gonzalo Fue al presidente A Binadel Que yo le di mi dinero De los 74 Que se ganó En qué operación Se ganó Eso en la operación Calamar Cobrando deudas Cobrando deudas De personas Que le habían declarado De utilidad pública Bienes Y el estado No se lo había pagado Entonces Se lo buscaron a él Como sabe Que se presta para todo Como cabildero Una persona Que sabe cabilder Que se presta para todo Y él Hizo Su servicio Por cuando él fue Ministro de Industria y Comercio También cayó preso Si, si, si Pero ya antes Había caído Título falso Título de la desaparecida Universidad Mundial ¿Universidad qué? Mundial No, no, no Era Mundial No, no Era otra universidad Una que daba La carrera de medicina Yo me encontré Una vez Un joven Por la Oye esta historia breve Yo me encontré Con un joven Una vez Por la zona colonial Que me preguntaba Donde estaba El cone El cone Estuvo en la zona colonial Yo no trabajaba En ese entonces Y yo Ah en tal sitio Y usted sabe De qué era la universidad Esa universidad Que era De lo cual Digo eso Era del papá Sí del papá Pero él era el que estaba Al frente En tal sitio Y aquí te viene Aquí joven Dice no Yo vengo a graduarme Esa universidad Digo Usted vive aquí No, no, no Yo vengo a graduarme A hacer su investidura A buscar su título De médico ¿De médico? Sí de médico ¿Era dominicano? No, extranjero Un español No se había entrado A la universidad Ah, pero No, pero Lo que pasa Es que es loca Los hombres No, no Lo que pasa Es que es loca Con la tecnología Oye, no existía La educación virtual Pero tal vez Tenía Quizá Estaba avanzado A los tiempos Si no Se adelantó Cuarenta años Cuarenta De eso hace cuarenta años Va de cuarenta Tiene que hacer eso Pero lo cual Es como 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 que se dice Un ladrón patológico No, no, no Es ese término Retire ese término Por favor Lo del ladrón No, se retira Corrupto Patológico Bueno, sí Podría ser A una persona Que le gusta mucho Lo que no es de él Patológico ¿Cómo se llama él? Bueno ¿A ti te gusta mucho Lo que no es tuyo Y por eso tú no eres ladrón? No, no Exactamente Sí ¿A ti te gusta mucho La gloria? Sí Bueno, y tú eres ladrón Por eso No No, exactamente Bueno Por eso te digo Que quizás Él cometió un error Porque él decía Minutos antes De ir allá Al Palacio de Justicia Que lo mejor Que hizo fue eso Que su casa La allanaron ¿En qué él no sabe Por qué la allanaron? Porque él es una persona Que está dispuesto A acudir Cuando lo llamaran Sí No, no, no Tenía que hacerme eso No, humillarme No Yo voy a ir A por Palacio de Justicia Y le pasó A imagen y semejanza Que hayan al aire Cuando fue al Palacio de Justicia Abrieron la puerta Así de par en par Para que él entraba Inmediatamente entró Y hicieron Y cerró la puerta Y con seguro y todo Sí Entonces ahí está Porque él Es como una Me recuerda una persona Allá una compañera Allá en mi provincia Que decía No, pero Yo no dije nada malo De él De una persona Que me voy a enseñar El nombre Porque ya murió Ah, sí Pero yo no dije nada malo De él Yo lo único que dijo Una vez Que él es un ladronazo Y quería decir más Un habladorazo Y quería decir más Pero yo no he dicho nada malo De él No pasó de ahí Qué un habladorazo Porque yo dije nada malo Lo único Sí Vamos Ella cree que no dijo nada Lo trató bien Ve acá Ramón Sí Pero Oye, yo me recuerdo En los tiempos aquellos De Bala Que había gente Que caían presa Y le caían a golpe limpio Eso no era fácil La tortura Para que digan La tortura Pero de que había gente Que se pasaba De golpe Decían más De lo que estaban preguntando De que le daban Tanto golpe Para que hablara Que después Tenían que darle otra vez Para que se callara Para que callara Para que recogiera Lo que dije Yo creo que Pagán Pagán ¿Qué se llama? Sí, Pagán El que fue El de la Ovisoe El de la Ovisoe Fundador del PLD ¿De quién? O de Pagán Que era maestro Que era profesor En la UAS No recuerdo ¿De Pagán? Pagán, sí Dato Pagán Dato Pagán Dato Pagán Ok Dato Pagán Perdón Sí, Dato Pagán Matemática Oye, pero ese delincuente Hijo de ese hombre Pero es compoblarlo tuyo Porque tiene una propiedad Por allá Por tu provincia No, el de Torro Hace una propiedad De por ahí Porque era una forma De invertir Una mina De material granular Sí, en qué cadere Eso no sé En qué cadaría Sí No, pero ese no va a salir Con ánimo de ahí Bueno, los hijos No, porque ya La edad de él También es bastante avanzada Los hijos No, que muy muy La ventaja Sí, él tiene 70 y pico 74, 76 años 76 años por ahí Ya él Además Está acabadito ¿Por qué? Está acabado Por esa situación ¿Qué pasó? No, porque ya ahora Cualquier muchacho Tiene 70 y pico Cualquier muchacho Cualquier muchachito Tiene 70 y pico de año Mira la muestra Un muchachito aquí Un muchachito Cualquier muchacho Tiene 70 años Pero mira Pagan Parece que hay dos personas Dos personas Que son clave Pagan fue clave En lo que pasó En el caso Que él estaba envuelto Y ahora vuelve a ser clave Y fue clave Porque él Él habló tanto Que habló de ese Y parece que cuando se iban Le dice Ven acá Esperen Yo sé algo más Yo a mí me invitaron Al palacio A mí me invitaron A mí me invitaron Al palacio Para que yo Forme parte De un equipo Que había que buscar dinero Ajá Dígame entonces No Y entonces ahí El presidente Nos reunió Habló Un hombre Un hombre del palacio Un hombre amigo Del presidente Yo soy Hijo de un fundador Del PLD Y yo Sí pero yo quiero Sí pero ya está bien No, no, no Yo quiero decir algo más Todavía me falta Yo quiero adelantarme Para lo que viene a futuro Para que no me estén llamando Yo quiero estar tranquilo En mi casa Claro Déjame decirlo todo Porque como quiera Después Tendría que volver Sí Entonces lo hizo bien Él Yo diría que sí Que lo hizo bien Adelantarse al futuro Declarar con tiempo Para que no tengan Que volver a llamarlo Sí, sí Entonces ya dijo Parece que él habló todo Sí, sí Pero se pasó Se pasó Ahora hay que darle golpes Ahora hay que presionarlo Para lo que dicen Que lo que sube Es muy difícil de bajar Tenemos Una buena noticia Para eso El petróleo De referencia Para la República Dominicana El web Texas Se deplomó 69 dólares Con 33 centavos El barril Tras respiro De los problemas bancarios De Estados Unidos Y en Europa Específicamente en Suiza Con eso Sí, respiro Porque había tres bancos No, ya esos bancos Se vendieron No hay respiro Sí, hay un respirito Porque por ejemplo El banco suizo El que estaba allá En proceso de quiebra Ese banco fue salvado Lo compró Otra entidad bancaria Que era competencia de esa En consecuencia Pues se dio un respirito ahí Entonces se dio un respirito Lo que pasa es Ramón El gobierno sale en protección Porque La caída de un banco importante Como el banco Suiza Como el Silicon Bank Silicon Bank En Estados Unidos Es el banco El octavo banco Más importante Sí, de Estados Unidos Más importante De Estados Unidos Y el primero ¿Tú te imaginas Qué nivel de empresa Y qué manejo De capitales Tiene un banco En una potencia Como los de Estados Unidos Que sea el octavo Banco más importante Sí O sea Estamos hablando De un banco Realmente Que cualquier operación Que haga Fallida Puede contaminar Todo el sistema Sí Entonces Y el hecho nada más Que se pudiera salvar ¿Cuál es la situación actual Del banco? Sí, también se salvó ese Bueno Pero ¿A qué costo? Porque no es que tú lo salves Es el costo ¿A qué costo tú lo salvas? ¿A qué costo tú lo estás salvando? Y por lo tanto Aquí se salvaron los bancos Sí ¿Pero a qué costo se salvaron? A un costo bastante alto Que todavía lo estamos pagando Todavía Todavía no se sabe Cuando se termina esa deuda O sea que Pero se salvó el sistema Y sigue siendo Pero sigue siendo una carga Para el país Entonces los Estados Unidos Que están en una situación Bastante delicada Bastante delicada Con una guerra En la que ellos se han metido Porque ellos creen Como el enemigo Como lo admiten ellos Lo admite el propio Presidente de la República Por primera vez Yo oigo a un presidente Que dice Sin ningún ambaje Mi enemigo estratégico Número uno Es China El enemigo estratégico Número uno Nosotros es China Y el segundo enemigo Estratégico Más importante Para nosotros Es Rusia Por lo tanto La guerra Parece que me estoy pasando Para otro No La guerra Todos han perdido Menos Rusia Porque su economía No se ha afectado Pero si Europa Que es la que La ha pagado muy caro Y Estados Unidos Que ha salido ganando De esa guerra Ha salido ganando El gran ganador Ha sido Estados Unidos ¿Por qué el gran ganador? Ahí es que hay que ver El gran ganador Porque En estos días Trascendió que Estados Unidos Le está comprando petróleo A Rusia No joda ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? A su enemigo A Rusia A su enemigo Lo importante Para Rusia Como un gran productor De petróleo No es que se lo compre Europa Es que se le hace un favor Nada más Con que quien aumentara Su cuota De pedido Y el petróleo ruso De muy buena calidad Sí O sea Con que Rusia aumente Con que Hay otro país Por ahí también Que Pakistán Que entró Y la India Aumentaron su cuota De compra de petróleo A Rusia A Rusia Con eso equilibra Lo que era Su colocación internacional Y por lo tanto El ingreso en divisa Sigue siendo igual Y siguen vendiendo La gas natural Y siguen vendiendo La misma cantidad La gas natural También la siguen vendiendo Bueno El gas natural Quien hay que el grande En negocio Es Estados Unidos Porque Estados Unidos El gas De Rusia Es mucho más barato Para Europa Sí Que el gas Que le vende Estados Unidos Porque está pegadito Estamos hablando De Bueno Estamos hablando Que en estos momentos Por ejemplo En España todavía Hay que tener Uno de los aparatos Apagados Lo único No sé cómo se hace Apagando la calefacción Y prendiéndola Cada rato Para poderse Mantener Ya el frío Está disminuyendo El costo El frío está disminuyendo El costo Inició la primavera Pero viene Entonces Los aires Que te han prendido Sí Pero eso en verano Porque ahora estamos En primavera Estamos en primavera Que como quieras un libro El asunto es Que Empezamos Empezamos hablando De Estados Unidos De petróleo Estados Unidos Y ya vamos En Rusia Sí O sea que Estados Unidos Está en una situación Bastante difícil Y por eso es que Estados Unidos Da notaciones También De mucha desesperación Mucha desesperación Porque La realidad Que ha pasado En la historia mundial Es Que ningún imperio Cae Sencillamente Porque caí Siempre hay una catástrofe Ya yo me di cuenta Porque tú te fuiste Para Rusia Para allá Porque Te fuiste lejos Para que yo no hable De los precios De los derivados Del petróleo Aquí en República Dominicana No, no Para que no hable Vamos a caer ahí De que el petróleo Vamos a caer ahí Ahora A nosotros A nosotros La situación Es que todo está La economía mundial Está articulada De alguna manera Aunque nosotros El precio del petróleo Nuestro Tiene que ver Con el Con el Oesteza Sí El de referencia De referencia Los precios de referencia Es a partir Del precio Del Oesteza Aquí hay una Una situación Ahora Que hace rato Que el gobierno Debía atender Debía atender Porque El presidente Había prometido Que cuando el petróleo Que mantendría El subsidio Hasta los 120 dólares Hasta los 120 Y algo Que llegó 120 Y llegó a 120 Y se mantuvo ahí Es cierto Exacto Que luego de eso Luego de eso Entonces bajarían Se supone Los precios De los combustibles Hay una presión Fuerte con eso Bueno mira Lo que pasa Que aquí Los sindicatos Que son Empresas No son tales Sindicatos Sí Aquí los sindicatos Desaparecían Piensan más Como empresarios Que en el pueblo Pero no piensan En la población Porque El efecto El efecto multiplicador Que tiene Es bajar el precio Del petróleo En términos De la población En términos Del costo De la vida Es un efecto Multiplicador Muy favorable Claro Claro Porque todos Los combustibles Bajan Y al bajar Los combustibles Bajan Los precios Del transporte De carga Del transporte Público De pasajeros Que tampoco No bajan Bueno Deberían bajar En la misma proporción Deberían bajar Lo que nosotros Decíamos ahorita Que el petróleo De referencia Para la República Dominicana El West Texas Se estaba cotizando Hoy A 69.33 No fue que bajó Sino que aumentó Un poquito Porque estaba Más bajito Estaba en 67 dólares El barrera que estaba Hoy aumentó Un poco Y llegó a 69.33 Sin embargo El gobierno Anunció El pasado fin de semana Los viernes Que se revisan Los precios De los derivados Del petróleo Pero la base Pero la base Es el miércoles Si exacto Pero la base Es el miércoles Pero se anuncian Los viernes Entonces el viernes Anunciaron De que se iban a mantener Los precios De los derivados Del petróleo A los mismos Que se habían Estado vendiendo En los últimos 7, 8 meses Casi 9 meses Tenemos un año Fue de que Cuando inició la guerra Entre Ucrania y Rusia Que se Un año Tenemos eso Que se disparó Que se disparó Entonces ¿Qué sucede? Pero es un disparo Más por nerviosismo Que otra cosa En el caso De nosotros Por aquí Pero escucha esto Rafael Pero ya el gobierno Ha recuperado Con crece Lo que pudo Dejar de recibir Por concepto De subsidio De los derivados Del petróleo Y digo Dejar de recibir Porque no es que El gobierno Saque ese dinero De las arcas Del estado Para entregárselo A las empresas Interimidoras De combustibles Es que el gobierno Deja de recibir Los impuestos Que iba a recibir No le estaba recibiendo En esa misma proporción De la población Con relación Al ajuste Al reajuste De los precios De los derivados Del petróleo En base a la baja ¿Por qué? Porque si mañana Un ejemplo Se disparan Los precios Del petróleo El gobierno No tendrá Moral Para subir Los precios De los derivados Del petróleo Rafael Quedará Desarmado Tendrá que Seguir Socorriendo A la población Con los famosos Subsidios Y aquí solo Hay dos combustibles Que siempre eran Protegidos Por el estado Y tú lo recuerdas Muy bien Que era el GLP El gas Licuado De petróleo Desde que comenzó A usarse Como vehículo Para vehículo De combustión Para transporte De pasajeros El estado Poco a poco Fue dejando Este subsidio Hasta que lo quitó Otro combustible Que era subsidiado Es el gasoil Pero el componente Importante De este combustible En la producción Agropecuaria Básicamente La producción Agropecuaria Y el transporte Y el transporte De pasajeros También Y el transporte De las mercancías El transporte De mercancías También De las cargas Que vienen El arroz Las viandas Los plátanos Que vienen de allá De la provincia De Rafael Se transportan En vehículos De gasoil Entonces el gobierno Siempre le daba Un subsidio Pero de que comenzaron A aparecer Vehículos De alta gama Usando gasoil Y se comenzó A crear un gasoil premium Pues ya Poco a poco El gobierno Fue también Retirando esos subsidios Hacia el gasoil Y están ya iguales Todos los combustibles Rafael A los precios De paridad Entonces Ahora Es que se impone Que el gobierno Preste atención Al clamor De la gente Y más Y esto es un consejo Se le dio hoy Más En estos tiempos En este año Preelectoral Que aquí estamos En elecciones Rafael Aquí está claro Estamos en elecciones Estamos en campaña Los partidos Se están preparando Para iniciar Formalmente La pre campaña Para elegir Sus candidatos A los diferentes Puestos electivos Y después que se elijan Esos candidatos Campaña abierta Porque en febrero Está a doblar la esquina Y ya Lo que pasa es Ramón Que Abinadel El presidente Abinadel Se ha caracterizado Por algo Y yo siempre Tengo que citar A Wilton Churchi Cuando hablo de esto El presidente Abinadel Es un presidente Que piensa Que trabaja Piensa y actúa En función De las próximas elecciones Por lo tanto Soportar Lograba soportar Capear La presión De la población Por un mes Dos meses Además de que Hay una buena Economía Para las cercas Del Estado También Mientras más cerca De las elecciones Se pueden producir Estas medidas Favorables A la población Que tiene efecto Él entiende Que le pueden sumar Él entiende Que le pueden sumar Sí Ojalá 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 Bueno Yo no sé Si desear Ojalá Que sea así Que le sirva Pero es difícil Que le pueda servir Porque hay algo Hay algo en esto Y parece que me voy A otro tema Dicen algunos Tratadistas De mercadeo Que la gente Define con mucho tiempo Por quién es que va a votar Y que aún Cuando no se reflejen Las encuestas La gente tiene ya Su decisión ¿Tú crees? Sí Tiene su decisión Tomada Y se puede estar Reflejando ¿Por qué este gobierno Puede tener Un nivel de simpatía Tan alto? ¿Por qué? O sea No puede ser Lo que pasa Que las encuestas También Es muy fácil Hablar ahora Las encuestas Hablar todavía De aquí a junio De junio en adelante Comienzan ya a cambiar Acercarse a la realidad Porque A sincerizarse Las encuestas Comienzan a decir La verdad ¿Por qué? Porque Ellos tienen Justificada Una justificación ¿Cuál es la justificación? De que Cambiaron Cambió la voluntad De la gente Cambió la visión De la gente Cambió la percepción De la gente Y que por lo tanto Lo que se daba De una manera Eso cambió ya Y que el que era Favorito en ese momento Ya no lo es Porque la gente Ya realmente Encontró Otro espacio Para Para lanzarse En apoyo A otro candidato Ya Por eso Muchas cosas Por eso Es que ahora Esta gente Que ha caído preso Ahora Que hay demasiado Tiempo La gente Reclama Diciendo Pero Que lo que esperan ¿Dónde está Donald Guerrero? Que no lo someten Que lo que esperan O sea Era un secreto A voces Que más temprano Que tarde O más tarde Que temprano Iba a ser procesado Donald Guerrero Por lo menos Iba a ser procesado ¿Qué se decía? Del por qué No se metió a preso Porque Los tentáculos De Donald Guerrero Desde Desde las acciones Que se le atribuyen Son tan profundos Eran unos tentáculos Que llegaban tan lejos Que podían También Llegar a mucha gente Del gobierno Ya Como pasó Con el caso Del que era secretario De la presidencia Ya Ese Ese lo tumbó Arian Alay Ya A ese lo jaló Yan Alay Lo jaló Yan Alay O sea La desgracia De Yan Alay Terminó Tumbando Nada más Y nada menos Que al segundo Al tercer hombre Al tercer puesto Más importante El titular Del tercer puesto Más importante Del estado Que el secretario De estado Ah Macarrulla O sea O sea El primero El presidente Después la vicepresidenta Y luego viene El secretario De estado De la presidencia Que viene siendo Viene siendo Aunque no lo ejerza Así aquí Como especie Del primer ministro Ya Es el ejecutivo Del poder ejecutivo Ya O sea El ejecutivo Del estado De la nación Del estado O sea Lo que pasa es que aquí No hay primer ministro Y lo que hay Es un secretario de estado Que hace las veces Si tú buscas la ley Que creó Que crea La secretaría de estado De la presidencia Te darás cuenta Que tiene Todas las Todas las Las atribuciones Que tiene un primer ministro Bueno Como dirían la gente Allí en el campo Ese es un jefazo Ramón Aunque lo mencionamos Ahorita así De refilón Fue fuera del aire Que hablamos de eso ¿De qué? Yo creo que a nosotros Nos toca unirnos A quién? Al dolor A la familia De Pedrito Guzmán Por la muerte Del periodista Fotógrafo Fotorreportero Fotorreportero Famoso Sí, sí, sí Pedrito Guzmán Pedrito Guzmán Y yo fuimos muy amigos Yo fui muy amigo Incluso de la familia Porque fuimos vecinos Durante mucho tiempo Aquí en la capital De la mamá de él Y de su hermana Que viven juntos Y Pedrito también Llegó a vivir Bueno Pero fuimos Fuimos bastante amigos Y en mi condición De dirigente gremial De los periodistas Él siempre fue También una persona Muy activa Pero un profesional Del lente De los más preparados Que tiene el país Sí, sí Y eso lo llevó Incluso yo creo que Lo estuvo Incluso cubriendo La guerra De Nicaragua Creo Sí Pero ha estado En varios países Trabajó con Peña Gómez Directamente Fue el fotógrafo Personal de Peña Gómez Sí Trabajó Y hay Muchos países En Cuba Ha estado muchísimo tiempo Y creo que ahora En estos últimos En estos últimos Tiempos Vale la repetición Creo que él estaba Viviendo fuera del país Estaba en Centroamérica No sé si en Nicaragua O en qué sitio Estaba residiendo Lamentamos Realmente La pérdida De Pedrito Guzmán Como le decíamos Marillosamente Y nos unimos Al dolor De su familia Al dolor De su De todo su descendiente De sus hijos Que ya debe tener hijos Bastante grandes Sí Tiene nieto Ya Tenía Tenía nieto Dice Sí 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 Mira Se casaron muy temprano Sí No porque Pedrito Un hombre de sesenta y pico De años Sí Siete Sesenta y cinco años De edad Por ahí más o menos Sí Sí Entonces De su hermana Charo No recuerdo El nombre de la mamá En fin Nos sentimos Bastante Bastante También golpeados ¿En qué funerario De que va a estar O va a estar En la funeraria Yo no recuerdo el nombre Lo leí El jardín memorial El jardín memorial Algo así Uno de esos por ahí Lo van a estar velando De tres a ocho De la noche Tres de la tarde A ocho de la noche Y mañana será su sepultura Ya Mañana de suponerse Que lo van Lo sepultará Ya Mira No sé dónde Si se la Supongo que es ahí mismo Que lo sepultará Sí El cementerio Aunque su mamá Y su hermana Porque yo creo que Nada más tiene Tiene un hermano o dos No Y tenía un hermano Fotógrafo también A ver ¿Todo trabajaba él? Bueno Trabajó en muchos medios Todavía está vivo Sí, también fotógrafo Sí, sí Un hermano Idéntico a él Ellos no eran muchos Eran como tres Pero la mamá se fue a vivir Para su pueblo Para el pueblo No recuerdo Que pueblo Que está viviendo En fin La clase El sector El sector de la comunicación De la comunicación Realmente nos sentimos Bastante compungido Enlutado Él era un hombre muy solidario Porque cuando Recuerda cuando se usaban Las fotografías De papel De revelado Todavía se usan Para recuerdos Pero para los medios De comunicación Que se usaban Esa fotografía Pedrito en muchas ocasiones Pues me facilitó Fotografías De eventos Que yo necesitaba Para trabajarlo Mira, llévate esa Lleva la que tú necesites Siempre fue un hombre solidario Mira Rafael A propósito de fallecidos Dice el Ministerio Público Algo muy curioso Que en la Operación Calamar Habían personas Déjame abrirla Personas fallecidas Aparecían vivas En la Operación Calamar Firmando documentos De operaciones Económicamente Importantes Muy importantes Esta operación No se sabe Donde va Donde va A concluir Porque Aunque hay Personas Que encabezan Lo que decíamos Al inicio del espacio De tres pasados ministros De la gestión Gubernamental Del presidente Danilo Medina Y varios directores generales Pero Según lo que tú Muy bien narraste Que lo hiciste De manera magistral Lo que va enlazando Lo que va Conformando El expediente Esa cadena Parece ser Que no va a terminar Por todo Por todo Este tiempo Porque nosotros No mencionamos A Pagán Pero hay otro Pero hay otro Hay otro que Hay otro que fue También el gran delator Que no está preso Y que están cantando Que están cantando Que fue Parece el gran delator Mimilo Jiménez Mimilo Jiménez El hijo del criminal Este De la fuerza armada De ese mismo Eso mismo Entonces Esos Del que mató a Camaño Oye Esa persona Esa persona Actuaron de manera Pero tan hábil Que esos fallecidos Que ellos ponían A recibir Cheques Pagos Pues también Los ponían A filmar Un poder De representación Para ellos Poder canjear Esos cheques Esos valores Que se consignaban A nombre de Fulano de tal Que falleció Entonces Para curarse En salud Fue un poder Con anterioridad A la fecha De fallecimiento De esa persona Pero parece Que el dueño De la De El autor El autor Intelectual De Calamar No, no De la frase De la frase Que Con la que buscan Involucrar A Danilo Digo yo Buscan O con la que Se buscaría Involucrar A Danilo Parece que Esa revelación Esa revelación Se le está atribuyendo A Pagán Ya Si, si, si He escuchado eso Supuestamente Danilo Dijo Bueno Necesitamos dinero Reunió el equipo De confianza Y el equipo Que puede Reunir dinero Necesitamos dinero Hay que buscarlo Donde quiera que sea Aunque sea Usando métodos Ilegales No, él no Él iba a usar esa palabra A mí me da igual Aunque sea debajo de la piedra Busca los cuartos Si, pero usó Sabiendo Sabiendo que es un riesgo Que es riesgoso Porque Hay que caer en alguna Se va a caer en algunas Acciones Que no son legales Y cuando no son legales Entonces se supone Que están Violentando procedimientos Y normas Normas En términos De De la De la gestión estatal Ya Eso es así Y realmente Todo lo que se ha delatado Demuestra Que Que Esas operaciones Se hacían También De manera Y ahora que va a salir Cosa Porque todavía El expediente La gente Parece que Tendrá algún resumen Si Bueno Tiene dos mil páginas O tres mil Tres mil páginas Si Pero eso se amplía Aún más Cuando vaya a la institución Pero se dice Todavía Lo que también Trasciende De que todavía Hay mucha gente Que faltan Por 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 incluirlo No Faltan todavía Para que tríen El camino Hacia la cárcel Ya Bueno Bueno Medio PLD Va a estar ahí Medio PLD Todo el que Desempeñó Funciones Públicas Cercana A Hacienda A bienes nacionales Al CEA Todas esas No funciones De relevancia Si, si Funciones de relevancia Que tienen que ver Con tierra De relevancia Oye Dos propiedades Que tu consideras Que son Insólitos Que se paguen De que hasta Los terrenos Del aeropuerto internacional De las américas Se pagaron De ahí Si Se pagaron De ahí De que No se habían pagado A sus legítimos propietarios Pero eso Era de Sisto Si, bueno De Sisto Si, si Señores Mañana Dios mediante Volveremos con ustedes En otra entrega De Conversación Franca Por este su canal Su Mundo TV